Y es que los micro sismos no paran aquí en la capital mexicana y los sustos, pues tampoco. Julio Sánchez nos tiene el reporte completo. Muy buenas tardes, te saludamos con gusto. Gracias, muy buenas tardes. Así es, nos encontramos haciendo un recorrido por las tres alcaldías que han registrado en los últimos días estos movimientos sísmicos denominados micro sismos. Platicamos con los vecinos qué es lo que nos dicen. Por supuesto que sí se han sentido, destacan que han sido movimientos de breve tiempo, pero que sí generan susto. Vamos a escuchar parte de lo que nos decía. ¿Ha habido micro sismos en esta zona en las últimas horas? Sí, de hecho en los dos últimos días y la mayoría han sido o por la noche o temprano en la mañana. ¿Y cómo se percibe, cómo se dan cuenta ustedes que ocurre? Pues por el jalón que da y el movimiento que se genera y hay gente muy asustada con esto. Y ayer hubo tres, bueno en la noche a las doce, en la mañana hubo dos y todos salimos. Cuando se escuchó la alarma y como las tenemos en los teléfonos, tres veces salimos. En la mañana fue así como que vibración. Sí, ya desde hace tres días, yo creo que sí, un poco más de 48 horas se han registrado estos micro sismos muy fuertes aquí. Yo creo que como tres segundos, entre tres y cinco segundos, son muy rápidos. ¿Pero asustan? Sí, sí, todos nuestros condominios sí se asustan bastante. De acuerdo con expertos geólogos, este fenómeno se conoce como enjambre sísmico y que pudieran estar relacionados con una segunda falla geológica. Esta es la información que tenemos. Rezamos con ustedes. Muy buenas tardes. Gracias Julio Sánchez, buenas tardes para ti.